Hola Natalia, soy Lodi. ¡Un placer! Lo mismo digo. ¿Lodi? ¿Lodi? ¿Dónde estás? ¿Qué ocurre? Natalia. ¿Eh? ¿Eres igual que yo? Oh, es que soy tú. Dime, ¿qué es lo que te preocupa? No encuentro a Lodi. Es mi amiga. ¿Sí? Vaya coincidencia. Tengo una carta de Lodi. Justo aquí. Sí. ¡Gracias! Estoy tan sola, tan triste, que creo que voy a sacarme los ojos. No la he dejado atrás. Nunca lo haría. Mejor que se lo digas. Suena a Osita a punto de suicidarse. Vamos a ver si podemos encontrarla. ¡Un monstruo! ¿Qué hacemos? ¡Si te ve, te matará! No me verá. Tendré cuidado. ¡Cuidado! Hay otro más adelante. ¿En serio? ¿Dónde? Yo no veo nada. Puedo verlos. ¿Quieres que te diga dónde? Pero es muy peligroso. No tengo miedo. No pueden herirme. No lo veo. No, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De verdad que eres yo? Lo soy. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué más da? Lo que importa es Lottie. Es todo lo que te queda. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quédate cerca. Quédate donde pueda verte. Sí. Sí. Quédate. ¿Qué? Quédate. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de lo que pasó en la isla? No, solo me acuerdo de que fue algo malo. No, solo me acuerdo de que fue algo malo. No, solo me acuerdo de que fue algo malo. No, solo me acuerdo de que fue algo malo. No, solo me acuerdo de que fue algo malo. No, solo me acuerdo de que fue algo malo. No, solo me acuerdo de que fue algo malo. No, solo me acuerdo de que fue algo malo. No, solo me acuerdo de que fue algo malo.